Hola amigos de Acento Latino TV, aquí estamos con José Antonio, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Elsa, encantado de tenerlo por acá con nosotros y ya disfrutando de este festival el Día del Salvadoreño en Vancouver. Así es, se va a poner bueno el pachangón, está una línea de actuaciones que tienen por aquí, el grupo que acaba de tocar, coméntanos un poquito, ¿quiénes son? Son las Águilas Negras de Chilihuac, es un grupo salvadoreño, como ya pudimos notar, ya pudimos disfrutar del son que trae esta gente, está súper prendida. Y como tú lo mencionabas, tenemos un programa súper, súper impresionante este día Elsa, un programa para que la gente lo disfrute de principio a fin, así que vale la pena que la gente llegue, que disfrute y que por supuesto que sea parte de este festival que para nosotros es muy importante. Claro que sí, es también como un carnaval, hay juegos para niños, hay los brincolines y ya están empezando ahí los chiquillos a jugar también, y toda la familia incluida, estos eventos en nuestra comunidad son importantes, no nada más para los adultos, también para los niños. Definitivamente, hay algo bien importante que me gustaría recalcar Elsa, el hecho de este evento es uno de los primeros eventos interactivos, porque ese es el tópico que le estamos dando a este festival, porque se van a dar cuenta con el paso de las horas, vamos a tratar de que la gente participe, tenemos concursos como la ruleta regalona, que viene cargada de premios, también el concurso del comelón de pupusas, que trae un premio de 150 dólares en efectivo, bueno, en fin, hay mucha diversión para toda la familia. Yo me las como y me gano el premio, a ver, o aquí el camarógrafo, don José. Así es, lo vamos a invitar a comer pupusas. A pupusear, pues muchas gracias y felicidades a todos los salvadoreños en su día, y vamos a seguir celebrando por aquí, gracias José Antonio. Por supuesto, gracias a ustedes, a Centro Latino TV, y por supuesto, el agradecimiento de parte de la Asociación de Negocios Salvadoreños en esta área. Claro que sí, seguimos con más, no se vayan.